Hola, hoy vamos a ver una aplicación de porcentaje. Supongamos que queremos calcular el IVA de 2.500. El IVA de 2.500 es multiplicar por la cantidad del IVA, que en este caso usaremos 16, y dividir entre 100. Esto por definición de porcentaje, siempre multiplicamos por el porcentaje que queremos y dividimos entre 100, que es la base del porcentaje. Cuando multiplicamos 2.500 por 16, nos da como resultado 40.000. Este resultado de 40.000 debemos dividirlo entre 100. Cuando dividimos entre 100, lo que estamos haciendo es cancelando o eliminando ceros que aparezcan en el numerador. 40.000 entre 100 da como resultado 400. El IVA de esa cantidad de 2.500 es 400.